Buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo con otro video. En esta ocasión vamos a hacer estas campanitas. Miren. Espero les agraden. Y vamos a comenzar. ¿Qué ocupamos? Vamos a ocupar dos bolitas de unicel del número uno. Previamente aplastadas. Y las vamos a hacer, aquí las hice de dorado. ¿Vean? Pero estas las vamos a hacer en tono amarillo. ¿Sale? Vamos a hacer nuestras bolitas ahuevadas. Las hacemos y los veo. Una vez que las tenemos de esta manera, vamos a empezar a trabajar. Vamos a tomar nuestro limpiapipas en tono amarillo. Vamos a hacer un caracolito de esta manera. Y vamos a girar. Vamos a empezar a forrar nuestra bolita. ¿Sale? Miren. Así hasta terminarnos nuestro limpiapipas. El mismo procedimiento que hice, que voy a hacer con esta, se hace con la dorada. ¿Sale, vale? Nada más que aquí quiero ver, a ver cómo se ve en tono amarillo. ¿Sale? Miren. Aquí ya vamos a terminar nuestro limpiapipas. Terminamos. Vamos a empezar con otro limpiapipas. Pero de esto solamente vamos a dar media vueltita. Encajamos. Y empezamos a girar. De esta manera. Hasta aquí. Miren. Hasta aquí nos va a quedar. Cortamos nuestro excedente. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro cúter, vamos a cortar este pedazo que nos queda sobrando. Miren. De esta manera. Miren. Así. Y con el pedacito que nos quedó, proseguimos a cerrar. A tapar completamente. Lo que es nuestra bolita de unicel del número uno. Aquí sí la vamos a tapar toda. Completamente. Toda nuestra parte de abajo. Completamente en tono blanco. Miren. De esta manera. Yo aquí corto. Más o menos le tanteo. Y empiezo a girar. Miren. Levanto. Pongo silicón. Bajo. Sostenemos hasta que seque. De esta manera. Vamos a hacer nuestra otra campanita. La hacemos. Y los veo. ¿Sale? Miren. Aquí ya tenemos lo que van a ser nuestras dos campanitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar otro limpiepipas en tono amarillo. Y vamos a girar. Alrededor. De esta manera. Para darle aumento. Miren. De esta manera. Miren. Para que se vaya haciendo más grande. Lo que es. Nuestra campanita. Sin presionar. Con mucho cuidado. Sin forzar nuestro limpiepipas. No más sostenemos para que seque. Miren. Miren. De esta manera. Ya se va viendo como campana. Miren. Miren. Hasta terminar. Con nuestro limpiepipas. Miren. ¿Vieron? Sostenemos para que seque. Miren. Aquí la tenemos. De esta manera. Vamos a hacer. Lo que va a ser. Nuestra otra campanita. Miren. Vean. Ya se ve. Diferente. Miren. De esta manera. Como hicimos esta. Hacemos esta. Y los veo. ¿Sale? Miren. Aquí ya las tenemos. Nuestras dos campanitas. ¿Sale? Vamos a tomar una lapicera. Y yo en esta ocasión. La voy a forrar. En tono verde. Y una vez forrada. Nuestra pluma. Aquí. Donde terminó nuestro limpiepipas. Vamos a pegar. Lo que es. Nuestro puro. Limpiepipas. Miren. Las vueltas. Que quedaron libres. Espero me entiendan. Ponemos silicón. Y vamos a pegar. De esta manera. Sostenemos hasta que seque. Igual aquí. Vamos a pegar. De esta manera. Vamos a poner silicón. Sostenemos hasta que seque. Y vamos a poner silicón. Y vamos a poner silicón en medio de las dos. Y vamos a juntar. De esta manera. De esta manera. No soltamos hasta que sequen. Sale. Miren. Aquí ya secaron. Vamos a hacer un moño. Yo en estas otras campanitas. El moño lo hice rojo. Pero no tengo rojo metálico. Así es que lo vamos a hacer. En tono rosita. Como estas campanas. Son en amarillo. Vamos a ponerle los colores. Vamos a ponerle los colores. Vamos a ponerle los colores. En limpiapipas. Metálico. Vamos a doblar por mitad. Dos limpiapipas juntos. Y a la mitad vamos a poner nuestros dedos. Y vamos a hacer esto. Giramos. Dos dedos. Bajamos. Y giramos. Miren. De esta manera. Sale. Miren. Aquí ya lo tenemos de esta manera. Vamos a sacar nuestros moños. Y vamos a hacer esto. Igual de este lado. Miren. Vean. Y con nuestra aguja. Vamos a enredar lo que son. Nuestros limpiapipas. De esta manera. Miren. Los cuatro que son los lazos. De nuestros moños. Miren. Así. Nos va a quedar así. Nuestro moñito. Ahora vamos a hacer las hojitas. Ahora vamos a hacer las hojitas. Para eso vamos a tomar un limpiapipas en verde. También metálico. Vamos a cortar por la mitad. Doblamos la mitad a la mitad. Y sencillamente vamos a hacer un zig zag. De esta manera. De esta manera. Miren. Y en las dos puntitas unimos. Separamos y jalamos hacia arriba. Y aquí está nuestra hojita. Yo aquí ya tengo las tres hojitas que vamos a ocupar. Sale. Vamos a pegar nuestro moño. Acomodamos. Para que nos quede lo más parejito posible. Y el moñito lo vamos. Vamos a levantar las colitas. Hacia arriba. De esta manera. Que el moñito nos quede así solo. Suelto. Vaya. Y vamos a pegar así. Miren. Así. Ponemos silicón. Una gota. Dos gotas. Miren. Y vamos a pegarlo. De esta manera. Sostenemos. De esta manera. Miren. Y vamos a poner gotitas de silicón. Para pegar lo que son. Nuestras. Nuestros. Lacitos del moño. Miren. Aquí ponemos otra. Y vamos a poner. Esta. Sostenemos. Hasta que seque. Y acomodamos. También. De igual manera. Las otras dos. Ahorita el moño. Se ve medio raro. Pero ahorita. Lo vamos a acomodar. Miren. Vean. No puedo soltar. Porque se me despegan. Ok. Entonces. Esperemos a que seque. Miren. Aquí ya secó. Y ahora vamos a acomodar. Lo que son sus hojitas. En lo que va a hacer. Nuestra puntita. De esta manera. Miren. Así. Vamos a poner silicón. Por la parte de atrás. Una gotita. Y ponemos una hojita. Ponemos otra gotita. En la otra campana. Y ponemos otra gotita. Miren. De esta manera. Y nuestra tercera hojita. Va a ir en medio. Ponemos silicón. Y ponemos nuestra hojita. De esta manera. Miren. Vamos a hacer lo que lleva. La campanita. Yo voy a tomar mis pinzas. Voy a girar. Unas. Dos. Tres veces. Tomo. Y voy a meter mi punta. Por la mitad de nuestro círculo. Por el mero centro. Y voy a jalar. De esta manera. Y aquí está ya. Lo que es. Para la campanita. Cortamos. Vamos a perforar. De esta manera. Voy a poner silicón. Miren. Y meto lo que es. Mi campana. Sale. Igualmente. Vamos a hacer. El otro lado. Y las veo. Miren. Aquí de esta manera. Ya nos quedan. Los dos pedacitos. De nuestra campana. Vean. Que bonitas se ven. Lucen mucho. La verdad. Vamos a ponerle. Aquí en medio. Yo aquí le puse. Una gema. Miren. Yo creo que. A lo mejor. Este. Pues le ponemos. Lo mismo. Vamos a poner. Nuestra gemita. O igual. Puede ser. Un pompón. Blanco. Miren. Pero no. A mí me gusta más. La gema. Permítanme. Déjenme ver. Donde están. Ay. No quieren. O sea. Deja. Vamos a poner. Silicón. En medio. Y vamos a poner. Nuestra gema. De esta manera. Miren. Pues por mi parte. Es todo. No se les olvide. Compartir. Y dar me gusta. Y nos vemos. Hasta un próximo tutorial. Las dos las hicimos. De la misma manera. Solamente. Que aquí. La campana. Fue con. Limpia pipas. Metálico. Y los adornos. Con limpia pipas. Normal. Y aquí. La campana. Fue con limpia pipas. Y los adornos. Los pusimos. En tono metálico. Espero les agrade. Y nos vemos. Hasta un próximo tutorial. Hasta pronto. Bye. BYE. T Juda утратos. VOC ao lignar. EtOS. Banrobatos. 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 Banrobatos.